O no, uno nunca sabe vivir, sufrir no hasta morir, aunque ya no exista una razón. Tu cara se va perdiendo y se escapa en el aire, dulce es el perfume de tu amor. Si me vieras ahora amor, todo gira sin preguntar, siempre se puede seguir, sin corazón verloquecer. Cuando el cielo es azul, es azul me hace llorar, dulce es la peor tristeza que empezar a olvidar. No, no estoy llorando vos, si no miras atrás, es la lluvia de marzo, corriendo sol. Verte volver ahora es tan triste, tu voz cuando decías, vuelve a casa en esta navidad. Y la lluvia acá afuera, antes de lastimar, hoy me está borrando de tu piel, de tu piel. Hoy siento muchas cosas más, ven a mi casa a hacer la navidad. Hoy siento muchas cosas más, ven a mi casa a hacer la navidad.